¿Ya conoces Trade Republic? ¿O aún tienes dudas sobre su fiabilidad, seguridad, tarifas o fiscalidad? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy aprovecharemos para resolver vuestras dudas. Últimamente he ido más de bólido, no he podido contestar todos los comentarios. Hemos hablado bastante de Trade Republic, por su cuenta al 4% remunerada, porque se pueden comprar bonos desde un euro, además de criptomonedas, acciones, ETFs... Ya está bien de hacer publicidad. Lo que os quiero decir que han salido muchas dudas al respecto y vamos a aprovechar la sesión de hoy para responderlas. ¡Empecemos! Y antes de ver estas 10 preguntas o cuestiones, sí que vamos a indagar sobre la seguridad de Trade Republic, ya que es una preocupación de muchos de vosotros. Una vez en su página, haremos scroll hasta abajo. Y aquí podríamos ver en Preguntas Frecuentes, ¿cómo está protegido mi dinero? Todos los depósitos en la cuenta de efectivo están protegidos legalmente con un máximo de 100.000 euros por inversor. Se custodian en una cuenta global de efectivo segregada de uno de nuestros bancos asociados, que actualmente son Solaris, Morgan y Citibank. Solaris está supervisado por el Banco Central Alemán, el Bundesbank... Mientras que Citibank estaría por el Banco de Irlanda. Los valores de tu cuenta son siempre de tu propiedad, no están cubiertos por la garantía de depósitos. Nuestro banco depositario, la sucursal alemana del HSBC, solo los mantienen en depósito. Y como muchos sabréis, si no os lo dejo por aquí, vimos otro vídeo para comprobar la naturaleza o que realmente estén reguladas las entidades, brokers, quien sea. En este caso estaríamos en la CNMV y veríamos cómo correctamente Trade Republic Bank estaría registrado. Esto significa que cumpliría la legislación que tenemos aquí. Adicionalmente, una vez seis clientes, tenéis un apartado de documentación. Y podríamos volver a ver que el límite de la garantía está a 100.000 euros por depositante institución. Socios, nosotros no realizamos operaciones de depósito. El dinero de tu cuenta de efectivo se depositará en una de nuestras cuentas colectivas de bancos con permiso para custodiar fondos. Siempre puedes ver que banco custodia tus depósitos en tu perfil de Trade Republic. Perfil Ajustes Cuenta de Efectivo. Y si veis esta imagen, podríamos ver cómo efectivamente mi cuenta de efectivo, en este caso, estaría depositada con Citibank. ¿Y qué nos faltaría hacer? Todo el mundo tiene que recordar que en el momento que hablamos de banco, ya podríamos hablar del fondo de garantía de depósitos. Y todo, y que este banco no esté depositado en España, sino que esté en Irlanda, con este buscador que está conectado con los fondos de garantía de depósitos, nos dirán entidad adherida al Iris Deposit. Por lo tanto, ya sabemos que no está cubierto aquí, pero que está cubierto con el fondo de garantías de Irlanda. Y ya para finalizar, antes de ver estas preguntas, recordaros el listado de precios. Tiene una comisión única de un euro. No tendrían comisiones para cualquiera de los activos. Dejaré esta ficha de tarifas en la descripción del vídeo. Y visto este pequeño preámbulo sobre su seguridad o fiabilidad o regulación, que es conforme, vamos a ver las cuestiones. Muy buena pregunta y muy interesante. Y tenemos que tener en cuenta que normalmente, como está depositada en Alemania, operan con el mercado de Hamburgo. Lo que os quiero decir que algunos ETF tienen una nomenclatura distinta. En este caso, Alexis, nos encontraríamos dentro de los ETFs. Y para buscar este tendrías que filtrar. Como no coincide el ISIN o el ticker, tendríamos que ir a iShares, en este sentido sectores, y tendríamos que buscar bonos del Estado. Entonces ya verás en el desplegable las diferentes opciones. Tendríamos este TLT con distribución, es decir, te pagaría dividendo en dólares. Lo podríamos ver en euros con divisa cubierta. Segunda cuestión. Trade Republic en este momento no da 4% en cuenta remunerada. Nos volveríamos a encontrar en preguntas frecuentes, pero en vez de cómo está protegido mi dinero, estoy recibiendo intereses. Trade Republic acepta tus depósitos únicamente en relación, vamos al grano. Trasladamos el 4% de interés recibido de nuestros bancos asociados con límite de hasta 50.000 euros. Y añadiré una experiencia propia. Yo tenía cuenta en Trade Republic al 2. Aplicaron el 4 y me parece que no lo acepté. Les escribí y al día siguiente ya me pusieron mi cuenta al 4%. Y aquí podríamos ver el justificante y podemos ver el 2% hasta cuando me quejé y después ya me aplicaron el 4. Y el 4 ya lo tengo también aplicado en noviembre. Y recordaros a todos que el pago de intereses es mensual. Y sin retención, que lo veremos más adelante. Y tercera pregunta. ¿Los bonos comprados en Trade Republic se pueden vender en mercado secundario? Correcto. Se pueden vender en mercado secundario. Si te esperas a vencimiento, tendrás que esperarte el plazo de vencimiento de ese bono. Y si vendes antes, puedes vender. Eso sí, tendrás que ver por cuánto compraste y cuánto estás vendiendo. Si has vendido más caro, ganarás dinero. Y si vendes más barato, perderás dinero. Como la compra de acciones. Pero insisto, no estáis obligados a quedaros hasta vencimiento del bono. Podéis especular y saliros cuando os convenga. Cuarta pregunta, también del mismo oyente. ¿Para qué comprar bonos al 3,7 si por tener dinero parado en Trade Republic te dan el 4%? Tenemos que darle un poquito al coco. Tú tienes una cuenta remunerada al 4%. Hoy, mañana, hasta que la quiten. Si de aquí a un mes ya no hay el 4%, todo tu dinero no lo tendrás remunerado. En cambio, si desde hoy ya coges un bono al 3,7 a 4, 3, 2, 7 años, tú sabes que aunque los tipos de interés bajen, tú continuarás teniendo ese interés o un poquito más o un poquito menos. Pero insisto, la cuenta remunerada cuando se corta, se corta. Quinta pregunta, que viene con doblete. Supongo que con Trade Republic la atención al público es solo por correo y a través del móvil. ¿De atención directa por teléfono o no? La incidencia que yo he tenido la he resuelto por correo. Pero me parece que he leído que por teléfono también te podrían atender. Y la segunda pregunta. Hola, banquero, gracias por tus vídeos. Estaba evaluando Trade Republic por el TAE, tan bueno que tiene. Pero claro, con una retención en Alemania del 26 o el 11, tras mucho papeleo, no termina de convencer. En principio, no te van a aplicar ningún tipo de retención en origen. Vas a ser tú, que vas a tener que declarar cuando toque la renta, en función de cuando hayas recibido esos pagos o cupones, esos rendimientos. Sexta pregunta. ¿Qué diferencia tiene Trade Republic con MyInvestor? Y en este sentido, sería la misma pregunta, la seis prima, aquí la podemos ver. Y MyInvestor, ¿qué tal? Soy nueva en el tema de cuentas y fondos. Y he visto que cada persona que tiene un canal promociona un banco. Por eso pregunto. ¿Cuál eso cree que sea mejor, Trade Republic o MyInvestor? Soy miliorista y a veces, no eso, pero agradecería, pueda responder. En este sentido, hasta quiero leer la misma respuesta que le hice. Depende de lo que quieras o necesites. Ambas entidades sirven para invertir. MyInvestor es un banco. Trade Republic es un broker. Ambas cuentan con la garantía del fondo de depósitos. Uno en España. Otro, en este caso, si tienes la cuenta en el que yo tengo, sería de Irlanda. Si no, sería de Alemania. No tiene fondos, pero sí ETFs. MyInvestor no tiene bonos. Y Trade Republic sí. Por eso digo que depende de la operativa que quieras realizar. Por lo que explicas, te recomendaría MyInvestor para fondos indexados y planes de pensiones. Y para bonos, acciones, ETFs, Trade Republic. Un saludo. Exactamente como acabo de leer. Uno es un banco y el otro es un broker. Si tú quieres tarjeta, recibos, fondos, MyInvestor, excelente opción. Si no quieres tarjeta, no quieres este tipo de operativa y quieres inversiones, quieres ETFs, bonos, en este sentido, Trade Republic le habría mejor opción. Pero ya sabéis que no hay duros a cuatro pesetas. Y normalmente las ventajas que tenga una entidad pueden ser las desventajas de la otra y a la inversa. Con lo que en este sentido recomiendo diversificar. Séptima pregunta. Muchas gracias por tu vídeo. A menos, claro y al grano. Estoy abriendo varias cuentas y depósitos y me preocupa el hecho de hacerlo a título personal y no en conjunto con mi pareja. Puede que tras los rendimientos, si vuelve a ingresar en cuentas conjuntas, tenga algún problema. Voy a revisar la de Trade Republic, a ver si se puede dar alta con dos titulares. En principio no se puede dar de alta con dos titulares. Y como bien dices, los movimientos fiscales, si tú tienes 100.000 euros contigo y tu pareja, traspasas 100.000 euros solo tú solo y luego vuelves a transferir esos 100.000 euros contigo y con tu pareja, al principio, si no has tenido muchos movimientos, lo podrás justificar fácilmente. Pero para hacerlo perfecto, tendrías, si tenéis 100 compartidos entre los dos, se tendría que abrir una cuenta a tu mujer, una cuenta a tú y cada uno que envíe la mitad. Octava cuestión. Para abrirse cuenta de Trade Republic, la única manera es con la PP. He intentado con el PC y me dirige a la PP. Otra duda que me queda es si los intereses te los pagan al final del año o los van pagando todos los meses. Y también si hay una fecha límite para pagar ese 4%. Vamos por partes. El 4% lo quitarán cuando ellos quieran. En principio está referenciado al Ester, que de momento estamos en ese 390. Los intereses los pagan mes a mes, que lo hemos visto anteriormente. Y correcto. Una de las desventajas, o si puedo criticar Trade Republic un poco, es que la operativa está diseñada para el teléfono móvil. Todas aquellas personas o inversores profesionales que quieran gráficas, profundidad de mercado, etc., etc., aquí no lo van a tener. Es una aplicación diseñada para el móvil. Eso sí, como habéis visto en los vídeos, se puede tratar con el ordenador para verlo. Pero insisto que la operativa estaría simplificada o sería bastante friendly. Novena pregunta. En estos bonos de Trade Republic, ¿cuándo cobras? ¿Al vencimiento? ¿Si compro bono a 10 años de Italia, por ejemplo? ¡Ojo, ojito! Te tienes que repasar los vídeos de los bonos. Si compras un bono, hasta el vencimiento vas a cobrar los cupones anuales que pague. Si paga semestral, si paga trimestral o si paga anual. Y cuando venza el cupón, tú vas a tener el 100% del nominal. Recuerda que si has pagado un 110, te van a devolver el 100. Y si has pagado un 90, ganarás un 10% porque te devolverán el 100. Pero siempre hay que ver cada emisión y hay que leerse la letra pequeña. Pregunta número 10 y muy interesante. Me encantan tus vídeos, pero tengo una duda. Y es con respecto a la fiscalidad. Si ahora, por ejemplo, compras un bono un año, el dinero, si no entiendo mal, cuando termine el año, te pasaría en el valor del bono más el cupón a tu cuenta de Trade Republic. ¿Como hemos recibido el cupón, ya contaría para la declaración de renta? ¿O tendríamos que sacarlo de la cuenta de Trade Republic y pasarlo a nuestra personal para que empiece a contar como aumento de patrimonio? Con este tema, la verdad es que me lío un poco. Una gran pregunta y me lo tomo para hacer más vídeos en este sentido. No nos tenemos que confundir. Tú tienes que tributar o tu obligación tributaria viene cuando cobras el beneficio. ¿Que tu cuenta está en Alemania? Fantástico. Si tú hoy, 30 de noviembre, has cobrado el cupón, en la declaración de renta del año que viene la tendrías que hacer. Aunque dejaras el dinero en Alemania de aquí 5 años. Eso sí, son las obligaciones. Cada uno ya sabéis que hace o deshace lo que él quiera. Y venga, ya que estamos, dos dudas más de propina. Onceava. Y ahora sí, la última última. ¿Puedes tener el dinero en Trade Republic sin operativa? Creo que no. A ver, Trade Republic ha hecho esa campaña del 4 para que sepas que hacen bonos, que tienen ETFs y criptomonedas. En principio, nadie que tenga cuentas remuneradas o que remunere el saldo de cuenta es solo para hacer eso. Porque como podréis comprender, perderían dinero. Pero eso tampoco es sinónimo de que no lo puedas hacer. Ya sabéis que si está la operativa, tú te puedes hacer cuenta y hacer lo que tú quieras. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Agradeceros de nuevo vuestros comentarios y preguntas, que nunca falten. Y en este sentido, que cada uno se pueda aprovechar de las preguntas del otro para salir de dudas. Como hemos visto inicialmente, hablamos de un broker, que en este sentido es regulado, fiable, seguro. Que tendrá sus más y sus menos comparados con otras compañías. Pero que realmente presenta unas tarifas muy bajas. Una aplicación muy friendly y la verdad, bastante fácil de invertir. Y recordaros también que en la descripción del vídeo dejaré enlace. Por si alguno de vosotros aún no trabaja con ellos. Así que, espero todos vuestros comentarios y preguntas. A darle like y a suscribirse. Y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!